San Veda, sacerdote benedictino inglés, nació en el 673 y ya en vida recibió grandes elogios, iluminar de la iglesia, el doctor de su siglo, el venerable, hasta que fue declarado doctor de la iglesia por el papa León XIII en 1899. En su historia de Inglaterra narra sobre su vida. Nací en Weymouth, junto al monasterio de San Pedro y San Pablo, en el que entré a los siete años bajo el abad Benito. Ordenado sacerdote a los 30 años, desde entonces he vivido siempre en el claustro, entre el estudio de las escrituras, la observancia de la disciplina y la carga diaria de cantar en la iglesia. Toda mi delicia era aprender, enseñar y escribir. Sin duda vivió el hora et labora de su padre San Benito, oración y trabajo, como dos ejes que completan y equilibran la vida. Ni el rezo estorba al trabajo, ni el trabajo estorba al rezo. Si consideras sus estudios y numerosos escritos, parece que nada dedicó a la oración. Si consideras su unión con Dios, su entrega a las alabanzas divinas, parece que no le quedaba tiempo para estudiar. Amaba la ciencia con delirio, pero la meta de su mente y su corazón siempre era Dios. Él mismo expresaba estos anhelos en esta plegaria. Oh Jesús amante, que te has dignado a brevar mi alma en las ondas suaves de la ciencia, concédeme la gracia de hacerme llegar un día hasta ti, que eres la fuente de la sabiduría, y no permitas que me vea defraudado para siempre disfrutar de tu divino rostro en la patria celestial. Escribió con maestría sobre todas las ciencias humanas y divinas. Se destacan su historia, su correspondencia, sus homilías, sus tratados exegéticos sobre la Virgen y los santos padres. Al final de su vida, manda recoger algunos objetos que tenía para repartirlos. Pide a los monjes que recen por él, y todos lloraban cuando les dice que ya no volverían a ver su rostro en este mundo. Es inminente mi partida, pues deseo partir para estar con Cristo. Pidió que le colocaran la cabeza mirando a la capilla para invocar al Señor, y tendido en el suelo de la celda, comenzó a recitar Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Al nombrar al Espíritu Santo, exhaló el último suspiro, y sin duda, emigró a las delicias del cielo. Así murió el fiel siervo del Señor, como había vivido, orando y trabajando hasta el último aliento. Era el 25 de mayo del año del Señor de 735. Sus huesos fueron trasladados a la Catedral de Durham en el siglo XI, y es patrono de los historiadores.